Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Pero mientras llegue el día, me imagino de que es día y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Sé muy bien que sus papás, así más le pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Y quizás hasta querrá que me llegue para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verle contra mal, que contenerle más que un daño Yo le hago un bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan Ay, te harán un tema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!